Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que súper bien. Hoy vamos a preparar pizza sin levadura, sin amasar y sin horno. Rapidísimo. Vamos a necesitar estos ingredientes para la masa de la pizza. Una taza de harina, todo uso, esta es harina de trigo. Media cucharada de azúcar y es la de 7.5 mililitros. Media cucharadita de sal y es la de 2.5 mililitros. Una cucharadita de polo para hornear y es la de 5 mililitros. Y una cucharada de 15 mililitros de aceite. Agua la necesaria. Comenzamos agregando la harina, la sal, la azúcar, el polo para hornear. Revolvemos, vamos a colocar también el aceite. Y aquí vamos a ir agregando agua. Ahorita te digo cuánto yo le agregué. Y solamente vamos a incorporar muy bien, no vamos a amasar. Cuando esté todo bien incorporado y tengas esta consistencia, la masa está lista. Ya está lista. Yo le agregué aproximadamente un cuarto de taza de agua. Y esta es agua tibia por si me preguntan. Solo vamos a tratar de despegar la masa con un poco más de harina o aceite. Y está lista para comenzar a elaborar la pizza. Nos colocamos un poco de aceite en las manos. Después vamos a bolear la masa. En un sartén vamos a colocar mantequilla o aceite. Luego tomas la masa. Y mira, está pues así no tan dura la masa, tampoco está tan flojita. Y vamos a colocarla. Vamos a estirarla. Y listo, vamos a llevar a la estufa. Prendemos la estufa y vamos a dejarla por 5 minutos con fuego medio bajo. Los ingredientes básicos para colocarle sobre la pizza es la salsa para espagueti. Puede ser el sabor de tu preferencia. Esta es la tradicional. Hay diferentes sabores. Vamos a necesitar queso mozzarella o para derretir. También vamos a agregarle perejil seco, pimienta molida y orégano seco en polvo. Es muy importante agregarle el orégano que es lo que le da el sabor completamente delicioso a esta pizza. Y aquí los ingredientes que tú elijas. Puede ser peperoni, chiles en vinagre, cebolla, chile morrón, jamón. Lo que tú tengas en tu refrigerador, lo que tú quieras agregarle. Después de 5 minutos con fuego medio bajo, vamos a revisar cómo se ve por la parte de abajo. Si ya se ve ligeramente doradita, está lista para voltear. Como puedes ver, ha esponjado. Y todo va a depender también del sartén que estés utilizando. Puedes estar revisando para ver cómo se ve. Esta ya se ve ligeramente doradita. En este momento ya le voy a dar la vuelta con la ayuda de una palita. Aquí le podemos colocar un pedacito más de mantequilla para que se dore por la parte de abajo. Esto es opcional. Agregamos perejil, pimienta y el orégano al gusto. No le agregues demasiado ya que te pueda amargar la pizza. El queso. Vamos a tapar. Vamos a bajarle para que el queso termine de fundirse. Vamos a dejarle bien bajito por unos 5 o 6 minutos. Y listo. Cuando veas que el queso se ha derretido, ya está la pizza. Me escuchan, está crujiente. Aquí está ya la pizza. Nos queda así de esta manera. Qué rica. La mantequilla le da tanto sabor. Queda crujiente. Bien cocinada. Está deliciosa. Preparen esta pizza y me cuentan qué tal les ha quedado. Hasta la próxima.